... Largaron el clásico Carlos Tomkinson. Sale a hacer la delantera los tramos iniciales rápidamente por el lado exterior de la pista el 3. Mira Pirquitas le tira vetacas al 1. Distinguida al lado. Más atrás viene ganando terreno por el lado interior de la pista el 2. Que va en busca de los puestos de vanguardia cerrando la marcha lo viene haciendo el 4. Ya hay esperanza las competidoras frente ya a la señal indicatoria de los 1.200 metros. Lo viene haciendo la vanguardia el número 3. Mira Pirquitas que seña el camino. Cuerpo y medio de vetacas sobre el número 1. Distinguida al lado que va en busca de las punteras en los propios por el lado exterior de la pista el 2. Y cerrando la marcha 3 largo viene corriendo el 4. Ya hay esperanza frente a ya la señal indicatoria de los 800 metros con el número 3. Mira Pirquitas enseña el camino seguida siempre por el 1. Distinguida al lado viene ganando terreno abierto a la competidora. Número 2 Pirquitas y cerrando la marcha siempre el 4. Ya hay esperanza van a enfrentar las competidoras. La señal indicatoria de los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3. Mira Pirquitas que seña el camino seguida por el 1. Distinguida al lado viene ganando terreno abierto a la competidora. Número 2 Pirquitas desde el fondo abierto. El 4 ya hay esperanza frente a ya la señal indicatoria de los 300 metros. Sin variante comina Pirquitas en la delantera. En su busca no se distingue el lado que gana terreno en busca de la puntera. Luego viene corriendo. Pure by descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Sin variante siempre con el número 3. Mira Pirquitas la vanguardia. Los tramos finales va resueltamente en busca de la puntera. El 1 distinguida al lado va a presentar lucha a la puntera. 50 metros finales se trenzan en lucha por la primera ubicación. Cabeza a cabeza y domina por el lado de una pista. El 1 distinguida al lado estira ventajas. Al 3.000 a Pirquitas y cruzaron el disco.